bienvenidos amigos gracias por acompañarnos en esta transmisión del vecino político antes de iniciar quiero agradecerles por su valioso like y los invitamos a suscribirse al canal recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos prácticamente todos los días vayamos con el intro y empezamos con la información del día de hoy pues colapsa la alianza pri pan prd es va por méxico y pues prácticamente el presidente lópez obrador les da ahora sí que un ultimátum al pri les da la oportunidad más bien pues de definirse de qué lado va a estar si va a estar con la alianza o del lado de los mexicanos prácticamente con méxico todo surgió a raíz de la reforma eléctrica de amlo pues el que está poniendo en jaque a esta alianza del prián y los está poniendo ahora sí que ya en pleitos pues dicen si aprueban la reforma eléctrica de amlo se acaba coalición advierte el pan y el pri responde cuál es la prisa así se las están manchando los del pan ahora que buscan de todos lados igual presionar tanto el pan como el prd al pri para que vote en contra el prián demuestra que nunca ha sabido ponerse de acuerdo y ya entre ellos se andan peleando amenazando con que se salen de vapor méxico así son se aprueban reforma eléctrica de amlo se acaba va por méxico el pan da ultimátum al pri así lo advirtió el pan luego de que el pri dijera que analiza su postura ahora todo depende del pri quedar bien con el pan o quedar bien con méxico y el presidente pues del pri alito pues salió a dar una respuesta a este ultimátum que le pone el pan y pues aquí como puso en el video jorge armando rocha cuál es la prisa el pri nadie lo presiona responde el presidente del partido y diputado federal alejandro moreno cárdenas añade que hay tiempo y analizarán la iniciativa de reforma eléctrica de amlo con todas las voces vamos a escuchar lo que dijo sobre esta situación cuál es la prisa nosotros tenemos el tiempo y el momento y al pri nadie lo presiona como les dejé muy claro nosotros vamos a discutir tenemos que escuchar todas las voces y en su momento el partido revolucionario institucional con sus legisladores emitirá su voto ahí tenemos pues cuál es la prisa les dice alito vandalito que se que sorprende un poco esta pues postura que está teniendo el pri de analizar parece que ya van entendiendo un poco el que vayan a favor de los ciudadanos como lo ha pretendido el presidente lópez obrador y también el coordinador de los diputados federales del pri rubén moreira llama a no cancelar el debate sobre reforma eléctrica de amlo afirma que no hay prisas y dice que no le asusta ni los cabildos ni las fábricas de bots vamos a escucharlo a mí me preocupa algo la celeridad que tienen algunas personas porque el pri decide en este momento es como si no quisiéramos poner sobre la mesa a debate la reforma anterior y esta claro que todo se cancela como si el pri dice sí o no pongámonos sobre la mesa que no le asuste a nadie nosotros estamos con lo que hemos hecho históricamente que eso se debata y que de una vez por todas este país a mí me gustaría que esos empresarios que se han pronunciado dijeran ahora oye qué buena fue la reforma de peña nieto oye qué buena fue la reforma del pri pues que vengan acá y lo digan y que aquí lo discutamos todos no cancelemos el debate cancelar el debate seguir en este ambiente de crispación social que alientan todos a la militancia del partido le interesa lo que vamos a hacer acá ya las diputadas y diputados no nos asustan ni los cabilderos ni las fábricas de bots que hoy son de unos y mañana pueden ser de otros ni los intereses que hoy son de unos y de otros debatamos hombre como un país civilizado incluso abramos un espacio para articulistas para ustedes para todos donde haya debate yo le pido a los medios de comunicación que abran la televisión abierta como escuchamos a Rubén Moreira pues no le teme a nada y quiere que pues entren al debate para que puedan tomar una decisión todo esto se desató ya que el coordinador del pan de los diputados del pan jorge romero sentenció a su aliado en las pasadas elecciones si el pri decide aprobar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente andrés manuel lópez obrador se acaba la coalición opositora electoral y legislativa en el con el pan estamos al borde porque una alianza se mantiene con hechos no con dichos señaló el legislador también recalca no me voy a adelantar pero si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa entonces en los hechos seguiremos funcionando como la alianza legislativa y electoral y por ergo si la situación es distinta distinto será también el resultado para dejarlo con mucha claridad así fue que sentenció al al pri alito moreno pues para que rechazaran de tajo la reforma eléctrica pero pues el día de hoy en la mañanera el presidente lópez obrador pues también dijo que no descarta que hasta algún legislador del pan vote en favor de su reforma eléctrica y les recordó a los legisladores que son representantes del que no son representantes de los partidos sino del pueblo vamos a escucharlo igual para ver qué es lo que dijo hoy en la mañanera lo puede haber y puede decir yo soy representante del pueblo no representante de el pan porque los legisladores no son representantes de los partidos son representantes de los ciudadanos son representantes del pueblo y no se pueden hacer llamar representantes populares cuando no lo son entonces es interesante todo esto que está aconteciendo entonces vamos a esperar pues ni mandado a decir de parte del presidente obrador pues son los legisladores representantes del pueblo y no deben de servir a los partidos políticos sino a los ciudadanos de este país esto es un llamado para todos los los partidos políticos y todos los legisladores que quede muy claro jorge romero pues el diputado que sentenció esta alianza y condicionó al PRI pues también puso ya en sus redes sociales el ejecutivo envió una iniciativa de reforma en materia energética retrógrada impactará en contra de tu economía y la salud de tu familia las y los diputados de acción nacional rechazamos totalmente la reforma tarifazo vamos juntos contra el tarifazo los diputados del pan decimos juntos contra el tarifazo eléctrico y esto porque porque él recalca que hay siete puntos por los cuales están rechazando esta reforma a los legisladores del pan pues el primero dice rechazamos la pretensión del ejecutivo de su y de su partido morena por establecer una reforma energética que significará una regresión para méxico ya que propone los siguientes puntos la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y sus contratos de compraventa de electricidad a la iniciativa privada provocando un desabasto del 30% traduciéndose en apagones por todo el país bueno mayores costos en la tari de la tarifa para los mexicanos ya que la comisión federal de electricidad compraría comprará energía más cara y habrá más presión a las finanzas públicas pues implica pérdidas a la paraestatal pues yo nada más preguntaría aquí bajo qué pues concepto o en qué argumento pueden pueden decir esto al parecer también este todavía de hecho el presidente lópez obrador esta semana va a en la mañanera va a informar sobre pues lo que pretende con la iniciativa de la reforma eléctrica así que pues ellos están diciendo pero no están dando ninguna explicación realmente de que fundamente estos dichos que o estos puntos que están señalando jorge romero ocurrirá un eventual impacto a la calificación de la deuda pues evidentemente habrá un mayor endeudamiento por operación que podamos decir la desaparición de órganos reguladores como la comisión nacional de hidrocarburos centro nacional de control de energía la comisión reguladora de energía que hoy actúan de forma autónoma pues si son demasiadas este instituciones comisiones y centros que están pues que seguimos manteniendo de nuestros impuestos y que de todas formas que que obtenemos de ellos si al final lo que pretende con la reforma es fortalecer a la comisión federal de electricidad y que los precios los tenga bajo la misma para estatal o sea como se hizo con el gas bienestar con el banco bienestar tratando de controlar un poco más y a la iniciativa privada que a todas las empresas que luego vienen y están elevando los precios como está sucediendo en españa eso no eso no lo mencionan se cancelan los certificados de energías limpias por lo que irremediablemente impactará en mayor contaminación del medio ambiente y en contra de las próximas generaciones ante la sociedad internacional estamos violando los tratados internacionales que han sido ratificados por méxico en particular los acuerdos de de parís del temec y la agenda 2030 el cual ya igual el presidente anunció que no hay ningún problema con esto no van a perjudicar ya que si eso hubiera si fuera de esa forma pues ya está el presidente biden se hubiera comunicado con con él para esta situación no para aclarar esta situación pero pues no lo existe alejandro moreno ya en su cuenta dice nadie presiona al PRI nuestra votación responderá al contexto actual de méxico y del mundo lo que propondremos proponemos es ir a la amplia discusión para escuchar todas las voces el PRI tomará la mejor decisión y estará del lado de la responsabilidad y de la construcción de un mejor país ahí es lo primero creo que en mucho tiempo que ha dicho alito el PRI es un partido responsable hemos recibido la iniciativa la estamos analizando y la discutiremos el objetivo del parlamento es el debate por eso queremos abrirlo para escuchar a la academia al empresariado a la a los sectores productivos e involucrar al sector social marco cortés pues también publicó la propuesta de la reforma eléctrica de lópez obrador es destructiva y regresiva su aprobación afectará el bolsillo a los mexicanos porque se pondrá en riesgo el suministro de energía y con precios más altos por lo que acción nacional no acompañará de ninguna forma la iniciativa si el rechazo rotundo pues de parte de acción nacional el cual pues ya emitió este documento de marco cortés donde pues dicen que no van a votar a a favor simplemente de de la reforma eléctrica y aquí menciona los puntos no prácticamente es un documento por la alianza el prd también dijo que uno de los motivos por los cuales desde el prd no acompañaremos esta reforma es porque significaría incrementar los costos de la energía eléctrica para mayores para millones de mexicanas y mexicanos otro punto es una decisión que afectará directamente a la economía de la gente pero explíquenos a ver sus sus puntos o o sea de qué manera va a afectar el presidente ya dijo que está buscando y lo hemos notado en las acciones del de lópez obrador pues se da notar que lo que busca es el beneficio de los ciudadanos regresarle al pueblo todo lo que le han quitado los gobiernos neoliberales yo no les creo no sé ustedes vecinos pero yo no les creo nada a estos partidos ya pues claudio x gonzález pues anda muy preocupado la alianza que creó se está resquebrajando por eso ayer la asociación si por méxico les exigió a los legisladores del prián que combatieran la reforma eléctrica de amlo a como de lugar ahora este es el señor el que les da órdenes a la alianza y todo esto porque si por méxico lanzó un desplegado pues y diciéndole a los diputados del pri pan y prd oponerse totalmente a la reforma eléctrica y aquí él presenta todos estos puntos no se los dejo aquí en el link para que lo puedan leer con gusto y detenimiento pero pues a pesar de ello también el el gobernador de oaxaca que es este militante del pri alejandro murat pues él está de acuerdo en que se analice esta situación y que se escuche los puntos que tiene que ofrecer que ofrece o la visión que tiene el presidente obrador entonces es una oportunidad para todo méxico dice alejandro murat que los legisladores de su partido deben analizar la reforma eléctrica de amlo por sus beneficios técnicos y no por intereses de grupo increíble no está que hasta lo hasta dentro de ellos están dentro del mismo pri hay gente que quiere escuchar todavía cuál es pues la iniciativa y amlo destaca que informará diario sobre la reforma eléctrica porque en los medios y redes sociales existe mucha desinformación porque reparten mucho dinero esto debido a que últimamente debido a la iniciativa lanzó a la cámara de diputados pues no ha habido más que desinformación de parte de los medios noticieros y periodistas y lo que busca él es que realmente se sepa cuál es el beneficio de aprobar esta reforma y llevarla a cabo también afirma que es para que haya un equilibrio y la CFE deje de subsidiar empresas como oxxo que pagan menos por su consumo de energía eléctrica que un hogar de clase media y popular esto fue lo que dijo en la mañanera todo de que todo porque se dio y salió a la luz que el oxxo por kilowatt tenía un costo muchísimo más bajo casi cuatro veces más bajo que el kilowatt que para que pagamos nosotros los ciudadanos por en nuestro hogar el pri tiene ahora sí que una oportunidad muy grande esta vez de reivindicar un poco ahora sí que sus posturas sus reclamos y tratar de llegar a un consenso y ayudar a morena y al presidente obrador de aprobar esta reforma eléctrica es necesaria yo no sé ustedes vecinos pero yo en lo particular les puedo comentar en experiencia que pues yo en mi en mi hogar sí he visto de a raíz de de que entró lópez obrador sobre todo de un año atrás para a la fecha he notado yo al menos en mi domicilio pues una reducción de los costos de la luz consumo prácticamente los mismos kilowatts y sin embargo he venido pagando menos y esto porque sería sin sin siquiera una reforma y esto prácticamente creo que de no endeudar al país como lo ha venido haciendo AMLO a acabar a tratar de combatir la corrupción nos ha dado pautas para que vayan mejorando las cosas también lo en el cuestión de la gasolina también pues quizás no ha habido una reducción pero al menos se ha mantenido estable y no ha habido aumentos como había antes cada cada mes o cada 15 días o cada viernes como lo implementó en su momento Felipe Calderón entonces yo creo que esto es algo bueno que viene para México para nosotros los ciudadanos la palabra del presidente cuenta mucho sobre todo por los hechos que ha llevado a en estos tres años del país se han visto resultados a pesar de toda la oposición que ha tratado de desmentir más este Claudio X González que parece que no tiene otra cosa que hacer el pan lo que debe de quitarse la cabeza es que va a recibir moches de esta reforma no es Peña Nieto no es la reforma de Peña Nieto es la reforma de los mexicanos promovida por el presidente López Obrador y que les quede claro al al pan al PRD y al PRI para que se pongan las pilas y empiecen a enfrentar a democratizar y empiecen a hablar igual ya estar en algunos puntos de acuerdo no se trata sólo de ir en contra por ir en contra tiene que haber consenso pues vecinos esta es la información al día de hoy espero les guste el vídeo si les agradó compártanlo con sus amigos recuerden suscribirse al canal darle like al vídeo escriban sus comentarios y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos vídeos nos vemos en una próxima emisión hasta luego